Por primera vez en la hermosa costanera de Caleta Lenga se llevó a cabo el primer festival del amor donde fueron casi cuatro horas de música al aire libre El mar de fondo fue el escenario perfecto para que los cientos de visitantes de este destino turístico pudieran disfrutar de este entretenido y romántico panorama de verano Los encargados de abrir el encuentro fueron la banda Caribe, oriundos de Chihuayante mientras que el cierre estuvo a cargo de los reconocidos Julius Popper quienes deleitaron a los asistentes con sus canciones de amor y desencuentros No solamente música romántica sino que también música para bailar, música alegre y en un lugar que es muy hermoso en la comuna que es Caleta Lenga Dentro de su actual naturaleza hemos querido como municipio poder realizar este festival y potenciando y dándole espacio a los artistas locales que se merecen también poder participar no solamente en la región Me parece genial celebrar el amor, hacer festivales, que la gente pueda tener estos espectáculos en vivo y poder compartir con la gente de acá es genial Gracias a la municipalidad de Walpen igual por la invitación y que siempre nos considera Muchas gracias a toda la gente que igual nos sigue, viene de lejos a vernos y así que Gracias a todos Todos prendieron, nos pasaron bacán hermano, con los globitos, todo bacán Durante la velada también se presentaron voces locales como la walpenina Carla Pérez ganadora de festivales regionales desarrollados en Cabrero, Hualqui, Santa Juana El ex Chico Rojo Benjamín Llanos y los dobles de Maluma, Italia Los padres pensarán visitar el próximo verano Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Duero mantenerte aquí, pero me da miedo a enamorarte ¿De qué es? Muy bonito, pues, bonita la asertiva que tiene la alcaldesa que se preocupe de Lenga y de esto, porque trae más turismo, más gente y todo eso Se le agradece mucho Genial, genial, yo le ando haciendo propaganda a mi ciudad No, pero bueno, súper bueno Está entretenido, bonita la iniciativa Muy linda y ojalá que se proyecte en el tiempo